La reforma fiscal 2014 generó más daños en el año pasado. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solonegocios Radio. Transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que por internet. En Radio Mexicana 1300 AM. O lo que es en internet nuestras noticias. Radio Mexicana 1300 fanpage de Facebook. Al igual que el de Solonegocios en facebook.com diagonal. Solonegocios.mx Y bueno, vamos a empezar. Tenemos temas jurídicos y temas de economía relevantes para la empresa. Y vamos a comentar empezando con el tema que tratamos el miércoles sobre nueva normalidad. Ante esta serie de inversiones masivas que se están dando de COVID con el asunto de Omicron. Y del que me llaman la atención señalando que Delta, esa variante todavía no se ha ido. Así que esta mezcla trae consigo una serie de implicaciones relevantes para el tema empresarial y de mano de obra o del tratamiento de las relaciones laborales. Reiterando todo lo señalado el miércoles, el planteamiento básicamente persiste en la posición de tener que trabajar el asunto de prevención. Como principio central y toral en el manejo de la pandemia. Y dentro de ese análisis de prevención, pues los principios rectores que impone la Secretaría del Trabajo por medio de su guía de acción de los centros de trabajo se llama. Que pues tiene estos siete puntos rectores. Participación en donde obliga a trabajadores y a empresas junto con el gobierno a trabajar en conjunto para disminuir la probabilidad de infección, de daño a la salud o de mortandad ante COVID-19. Número dos, transparencia en el manejo de la información en todos los sentidos. Tanto del gobierno para las empresas y los empleados como para los empleados a las empresas. Y en su caso de las empresas, a sus empleados y al gobierno. Respeto a los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Y por supuesto, ante ello y el tema concreto del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Llegar a negociaciones y acuerdos que queden documentados y en su caso sancionables o registrados ante la Junta de Conciliación competente. Número cuatro, no discriminación enfáticamente a trabajadores, enfáticamente sobre su salud. Obviamente no podemos discriminar al trabajador que tenga COVID-19, no podemos discriminarlo, punto, mucho menos con estas condicionantes. Comunicación y cooperación. En su caso, parte inherente del punto número uno de participación y de transparencia del punto número dos. Número seis, continuidad en los programas de promocionar la salud, sobre todo con la pretensión de darle continuidad a la recuperación de aquellas personas que se hayan enfermado. Y número siete, comprensión de los empleadores y trabajadores sobre las alteraciones en los procesos, ritmos y cargas de trabajo que seguramente se verán alterados en función a lo que esté aconteciendo con esta pandemia y los impactos en la salud de cada trabajador individualmente. En esa lógica, uno de los temas que resultaba variable respecto a lo que empezamos allá en mayo de 2020 y junio, enfáticamente cuando nacen los protocolos de nueva normalidad, sobre el manejo laboral. Una persona que se enferma y tiene seguridad social, acude al seguro social, obtiene una incapacidad y no tiene que trabajar en ese tiempo de incapacidad porque la presunción es que está en una recuperación, ya sea de enfermedad o accidente. Hasta ahí, de manera ordinaria. Ciertamente, las incapacidades del seguro social se pagan al 60% del salario diario del trabajador y en su caso a partir del quinto día. O sea, los primeros cuatro días de incapacidad o si te daron incapacidad de dos días, de tres días, pues no te pagan. Entonces, esos primeros cuatro días es un asunto que es delicado, ¿no? De manera ordinaria, sin noción de COVID-19, pues es clamar una recaída en el estómago, una gripa sencilla en la que se atiende y se resuelve en tres o cuatro días. Pero el planteamiento jurídico es no te pagamos esos días, simplemente descansas, no se te sanciona por las ausencias, pero ciertamente solo es para recuperarte de ese plazo pequeño. El asunto con COVID en principio era uno en el que se planteaban incapacidades de 15 días porque el lapso promedio para un ser humano que a principios de la pandemia se concebía para recuperarse de COVID era de 15 días. Y entonces se daban las incapacidades de 15 días, los primeros cuatro días no le pagaban al trabajador, a partir del día quinto y hacia el decimoquinto se le pagaba el 60% de su salario. Pero hasta ahí no se acababa la historia. Precisamente cuando empezamos los protocolos de nueva normalidad, me informo con médicos especialistas, con médicos legistas, con médicos que en su caso tienen más el conocimiento de epidemiología y de cómo funciona la pandemia o el virus este. Pues sucede que me decían que una persona luego de la enfermedad, de la época que tiene síntomas y se siente mal, normalmente tiende a ya no estar notoriamente enfermo, pero a mantener el virus en su cuerpo y a, con sus exhalaciones, expulsarlo. Y entonces, si una persona sale de su incapacidad y regresa a trabajar de inmediato, pues provoca un grave riesgo relativo al asunto de una de las terceros. Entonces, el planteamiento también basado en promedios es que gente menor de 40 años todavía una semana después de los 15 días seguía siendo contagioso a terceros y una persona mayor de 40 años tendía a ser contagioso a partir de dos semanas, o sea, hasta dos semanas más después de los 15 días iniciales. Por lo tanto, en aquel momento y con ciertos clientes, negociamos bajo el artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo los siguientes puntos. Se le señalaba al empleado, si tú tienes sospechas ante protocolo COVID, ya sea el cuestionario, termómetro, síntomas, declaración del empleado de que estuvo con alguien confirmado de COVID, se le mandaba a su casa, que se fuera a revisar al médico, al seguro social normalmente, pero de manera excepcional, pues también se puede autorizar que se revise a su costo en el sector privado o a costo de la empresa, incluso los que lo aceptaran. Pero el punto era que si no había una forma de comprobarle que no tenía el virus, se concebía que lo tenía y tenía que obtener su incapacidad de IMSS. No me voy a meter en vicisitudes porque es nada más un segmento de lo que vamos a tratar esto, pero el punto es que esa persona conseguía su incapacidad y a los 15 días se la acababa. Y todavía la preocupación era que regresara e infectara a los demás. Se le mandaba menores de 40 de una semana a su casa, mayores de 40 de dos semanas. ¿Pero qué pasaba con sus ingresos? El acuerdo bajo ley federal de trabajo, artículo 33, era te pago medio sueldo por esa semana de descanso a ti menor de 40 o te pago medio sueldo a ti mayor de 40 por esas dos semanas de descanso. De manera que te mantuvieras resguardado y por supuesto el compromiso de mantenerte resguardado, aunque no tuviera síntomas negativos, pero evitáramos la posibilidad de contagios adentro de la empresa. Bueno, el cambio de lo que comenté y los epidemiólogos que he estado revisando y comentando con algunos de ellos en Twitter, hacían ver que esto estaba constriñéndose a nada más una semana, a que realmente en el flujo de una semana podrías tener los síntomas y recuperarte. Pero la pregunta persistía, ¿qué pasa a partir del día 8? Aún suponiendo sin conceder que en una semana te recuperas y ya no tienes síntomas y hoy en día están dando incapacidad de desoro de 7 días máximo, pues a partir del día 8 ya puedes regresar a trabajar a la pregunta. Bueno, la respuesta es, persiste la posición. Personas menores de 40 años, una semana más. Personas mayores de 40 años, dos semanas más. Porque siguen siendo contagiosos. Y recordemos el grave riesgo, aparte del salubre y del de portandad, que si te infectan toda la empresa, se te puede convertir ya no en una enfermedad general, sino en una enfermedad culpa de la empresa y convertirse en un problema de prima de riesgo y eventuales sanciones posteriores. Para evitar eso, el menor costo posible para la empresa sería, decir, bajo el artículo 33 de la ley del trabajo, acordar con los empleados, te pago medio salario, ya seas menor de 40, una semana más de descanso, ya seas mayor de 40, dos semanas, para evitar ulteriores costos graves a la empresa. Esto es una propuesta, no es forzoso, pero el riesgo inminente de que regrese el trabajador e infecte a los demás es alto. Y que eso se pueda traducir en una secuela de conflictos, que se puedan convertir en sanciones en contra de su empresa desde prima de riesgo alzada para 2023, o en su caso, sanciones que pueda imponer COFEPRIS o la Secretaría de Trabajo, créame, es de considerarse. Se lo dejo en la mesa, pero el planteamiento es firme. El empleado tiene que promover su incapacidad, son siete días lo que le va a dar el INSS, ya no está dando los 15 días, hay un oficio que emitió internamente el Seguro Social con el propósito de disminuir el costo en la Seguridad Social. ¿Es absurdo médicamente? Puede ser, pero es lo que va a ocurrir. Y entonces ese empleado, si sigue teniendo síntomas, tiene todo el derecho a que el médico que lo atendió en el Seguro Social le prolongue la incapacidad otros siete días. Pero si ya no los tiene, lo va a regresar a trabajar. Bueno, empresa, previsión, que no regrese su trabajador una semana si es menor de 40 años, dos semanas si es mayor de 40. Y estos son promedios. Si alguien tiene comorbilidades o situaciones particulares, los plazos son más amplios. Y ahí sí tendría que cargarse al Seguro Social la incapacidad o, de lo contrario, buscar una forma de aliviar tanto al trabajador en su salud como en su percepción mínima vital como a la empresa para evitar conflictos que se puedan traducir en una dispersión amplia del virus en todos los empleados. Entonces, ese es el contexto COVID y bajo estos principios rectores que le comento, planteo esto, ¿no? Que los trabajadores obtengan su incapacidad siete días, día 8 al día 14, son otra semana de descanso para menores de 40 o hasta el día 21 para mayores de 40 y se pagaría esa semana o dos semanas extras a la mitad como un planteamiento de buena voluntad entre ambas partes, ¿no? y buscando el menor costo de algo que nos va a costar de cualquier forma. Tarde o temprano se nos puede revertir en conflicto. Y recordemos los principios básicos de ventilación, uso de cubrebocas constante, de preferencia en S95, el tema del capnómetro para medir la densidad de CO2 en el espacio cerrado y que se dispare la alarma cuando haya demasiado CO2 concentrado, lo cual quiere decir que se requiere ventilación. De nuevo, el capnómetro no mide COVID, pero pues si tú ves que hay demasiado dióxido de carbono en un lugar cerrado, pues obviamente si hubiera COVID, créame que también va a haber demasiado COVID dispersado. Entonces, por lo tanto, bajo esa lógica, el planteamiento. Y en ese sentido, pues cumplir esos siete principios rectores y disminuir la probabilidad de riesgos en múltiples sentidos, ¿no? Todavía hay que ver si este asunto de Omicron, ya que solventemos Delta a ver cuándo, trae las secuelas. Porque recordemos que hay otra parte de la historia de la pandemia. A quien le ha dado COVID sabe que hay secuelas, pérdidas de memoria o algunas situaciones que pueden alterar su fisiología incluso. Y entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta también hacia adelante con respecto a las convalescencias y el manejo de continuidad que precisamente señala el principio rector número seis de la guía de la Secretaría del Trabajo. Tengo que hacer corte comercial en radio, seguimos en redes sociales. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, continuamos aquí en Solo Negocios. Y pues el punto en concreto es darle certidumbre a la empresa y al empleado de la protección y de las mecánicas de prevención que se presuntamente deben de ejercerse, ¿no? Si hago ese planteamiento del medio sueldo y alguien dirá, oye, es que yo no quiero pagarle, ¿no? Porque no venga. Yo creo que aquí es donde entra precisamente el elemento de cooperación número cinco de las guías, ¿no? No es una cosa de pagarle eternamente. Son promedios, obviamente previendo que la persona esté en tratamiento. Dos, que la persona esté saliendo delante de ese tratamiento. Y tres, que la persona, el empleado, en esa semana de descanso o dos de descanso se comprometa a quedarse en su casa. Y no va a haber modo fácil de medirlo. Y, de nuevo, estoy hablando de generalidades. Si en tu trabajo hay viabilidad de trabajar con home office, pues igual puedes trabajar aún con la enfermedad. Porque no necesariamente te inhibe, a menos que te sientas con síntomas muy graves. Pero si no hay viabilidad de ello, y estamos hablando de empleados en general, bueno, pues que se resguarden en su casa realmente. Incluso, pues, normalmente la gente, según los datos de Inegi, una vivienda tiende a estar ocupada por 2.5 personas, si no me equivoco. Y, pues, en ese sentido, resguardarse no solo del exterior, sino hasta de las personas que viven contigo para disminuir la probabilidad de que disperses el virus más y más allá, ¿no? Entonces, el asunto tiene que ser manejado con cuidado. Incluso esto podría usarse para hasta contradecir estas posiciones de que, bueno, pues ya enfermémonos todos juntos, ¿no? Ok, pero si nos enfermamos todos en un mismo centro de trabajo, ¿ese centro de trabajo va a tener repercusiones financieras graves en materia de seguridad social? Prima de riesgo y potenciales sanciones, desde que te cierren el local hasta que te multen, ¿no? Entonces, o quién sabe cuál va a ser más grave, dependiendo de la empresa. Entonces, ahí tenemos temas relevantes. Y la parte genérica, pues, a mí me parece absurdo esa idea de vamos a enfermarnos todos, ¿no? Las COVID fiestas y cosas de ese tipo. Entonces, no, no se trata de promover para nada eso, sino al contrario, contradecirlo precisamente con estos argumentos de que fundado en este protocolo COVID que plantea el gobierno se tengan este tipo de planteamientos o ideas como la que le señalo. Una semana más, por ser potencialmente contagioso, esa persona que estuvo convalesciente de COVID, o dos semanas más, dependiendo de la edad, y, pues, el planteamiento de que sea medio sueldo, porque también no puede, o sea, esa persona no va a poder reclamar incapacidad por sus días. El IMSS no se lo va a dar. Punto. Entonces, ya queda entre la negociación entre trabajadores y patrón para que pueda consolidarse con firmeza la posición. Y esto, pues, de nuevo, es aplicable de manera genérica a prácticamente todas las operaciones, con la reserva de aquellas cuestiones por excepción. Enfermos que se tarden más tiempo en recuperarse de la enfermedad, seguramente COVID, el seguro social, les dará la incapacidad suficiente. Si no tiene seguro social, es un problema grave. Y aquí es donde empieza a destacar las benevolencias de la formalidad frente a la informalidad. Y que, bueno, pues, es ahí el meollo del asunto para los propósitos, ¿no? Y en su caso, el tema de... El tema relativo a lo que es evitar, ¿no? Una repercusión de secuelas de largo plazo o aminorar la probabilidad. Y, insisto, lo que señalaba el miércoles, COVID-19 es una enfermedad que se puede controlar con estadísticas. No la vamos a poder anular. Digo, yo no sé si el virus se vaya a eliminar o no, pero la enfermedad la podemos controlar con ciertas estadísticas, ¿no? O estadísticamente y probabilidades. Bueno, regresamos al aire y ahora vamos a hablar de la Agenda 2022 para materia laboral. Y en esta agenda, pues, básicamente tenemos varios temas. Uno, obviamente, nueva normalidad. Tenemos que ver con ello lo que dure la pandemia. Y si la pandemia dura la eternidad, pues la eternidad tendremos que vivir con esto. Y asumir presupuestariamente estos costos potenciales, ¿no? Sobre todo ante variantes como Omicron, que provoca una dispersión mucho más amplia del virus y que puede traer consecuencias delicadas. Porque, de nuevo, hay quien pueda decir, ay, bueno, pues es que ya no genera tanta afectación Omicron, y por lo tanto, pues no hay bronca que todos trabajen y se enfermen. Y, pues, adelante. Pero es mera gripa. No se puede concebir así. Mucho menos con la experiencia de mortandad que hemos tenido en este país. Y mucho menos con la experiencia de sobresaturación hospitalaria que hemos tenido en este país. No nos podemos permitir ello. Porque, además, intentar permitirlo va a provocar que en automático nos manden al semáforo rojo. Entonces, evitemos tonterías, ¿no? Recuerde que seguimos bajo el nivelo de los decretos de marzo y abril del año pasado, del año 2020, perdón, que hablan de qué actividades son esenciales y cuáles no. Si usted no está en una actividad esencial, su empresa, no se la juegue. No sea partícipe de inducir un semáforo rojo. Porque le van a cerrar el negocio. Bueno, ¿qué más está en la agenda laboral? Pues también el tema de la implementación del teletrabajo, ¿no? Que dentro de COVID puede comprenderse, pero también en una operación ordinaria y sobre todo a partir de las experiencias COVID como darse cuenta que no necesariamente puedes mantener buena productividad teniendo a la gente en un mismo centro de trabajo, digo, para ciertas operaciones, sobre todo en servicios, puedes realmente empezar a trabajar en mayores eficiencias y alcances para lograr un teletrabajo mucho más productivo. Eso lleva al tema paralelo. Recordemos que las leyes de trabajo son los mínimos legales a favor del trabajador. O sea, cuando alguien dice, no hombre, yo no es mi trabajador porque no le firmé el contrato, olvídese, está usted completamente fuera de lugar. Porque la ley de trabajo es el contrato mínimo. Y está ahí ya la ley desde 1934, ¿no? Entonces, no se la juegue. 36, ¿no? 1.136. Entonces, 8 horas de jornada laboral es la jornada máxima. ¿Pero la podemos disminuir? Puede ser. Si yo hago una conversión de cumplimiento de productividad o de mediciones de productividad en mi empresa, en donde yo pueda ver que en vez de cumplirme 8 horas de trabajo, me cumplas ciertas tareas diarias, si las haces en 6, perfecto, si las haces en 4, excelente, ¿no? Ese tipo de elementos también son elementos que suman a derechos laborales que no necesariamente se pactan sobre materia de salario específico. O sea, yo te pago lo mismo por esa jornada laboral que me cumplas esta meta, ya sea en 8 horas o en menos tiempo. Bueno, pues, si hacemos a conversión y logramos que realmente las jornadas laborales sean de 6 horas, por ejemplo, pues, es un beneficio para el trabajador. O sea, va a ganarlo de 8, por 6 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos elementos. Otros son empezar a jugar con el tema fiscal, que es muy limitado y cada vez más limitado, pero de manejo de algunos mecanismos como los bonos de despensa, ¿no? Que te disminuye o que no cobra, no graba seguridad social ni impuestos o de la renta, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los tópicos. El otro tema relevante es el tema REPSI, ¿no? O sea, ya no existe la subcontratación. Si usted tiene bajo subcontratación empleados o contrata empresa que le subcontrata empleados, aguas. Las sanciones son realmente fatales. No le juegue al vivo. Haga las conversiones que correspondan. Pero además, más importante, si está en el famoso REPSI, en el registro de proveedores de servicios u obras especializadas, este lunes es probablemente el primer, en realidad es la segunda, pero muchas empresas no lo tenían como obligatorio para la primera. La segunda declaración cuatrimestral de Ixoe y Sisu. Ixoe es el reporte del IMSS, que ya sabe usted, le ponen unos nombres acá, digo, es de obra especializada y servicio especializado, lo que quiere decir. Pero bueno, más allá es el reporte cuatrimestral que le tenemos que rendir al Seguro Social sobre los contratos que efectivamente ejercimos en el cuatrimestre previo. O sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, usted ejerció algún contrato REPSI, a más tarde del lunes hay que enterar la declaración Ixoe. ¿Qué implica esa declaración? Incluso hay una página dentro del INSS que se llama Ixoe. Hay que registrarse y luego hay que reportar cuáles contratos fueron, se tienen que digitalizar los contratos y cuáles empleados fueron y de la emisión de seguridad social del SUA va a obtener la información de salario diario, salario base de cotización y datos específicos de los trabajadores que efectivamente fueron a trabajar al centro de trabajo de manera especializada del cliente. En el caso del SISU, del Infonavit, es más o menos lo mismo, pero hay que reportar también si tienen amortización de crédito Infonavit esos trabajadores. Pero en general es lo mismo, hay que reportar y luego ellos tratando de hacer simplificado y cosa que no ocurre, crean estos portales y luego ciertos documentos en Excel como proformas en donde se llena la información. Hay que ver cómo automatizarlo eventualmente, pero ahorita como principio pues hay que hacerlo manual, o sea, número de seguro social de cada empleado, número de nombre, fecha de ingreso, salario base de cotización, la amortización que correspondiese de Infonavit en su caso y luego los contratos. Esa es una parte bien peculiar de la notoria negligencia gubernamental respecto al derecho mercantil. Pues sucede que te piden un plazo forzoso de tu contrato de envenecimiento. La mayoría de los contratos de servicios, por ejemplo, maquiladoras, no se le pone fecha a fin de contrato. O sea, en todo caso hay derecho a determinación inmediata o con aviso de cierto plazo y cosas de ese tipo, pero nunca le pones, ah, este contrato no más dura un año, ¿no? Es más, la mayoría de las relaciones con maquiladoras ni siquiera se firman contratos, pero bueno, aquí te están pidiendo que hay un contrato, ese es un elemento positivo para las empresas proveedoras, pero que le pongas una fecha final. Entonces, miren, mi recomendación es póngale una fecha final de un año o de cinco años, lo que usted quiera, y luego lo renueva. Pero hay que estar consciente de la administración de sus contratos mercantiles, porque para el gobierno no existen los contratos indefinidos, lo cual es absurdo en materia mercantil. Por supuesto que existen, pero pues ahí les faltan unas clasesillas de derecho mercantil a todos los abogados que han generado estas normas, a menos que no hayan sido abogados, ¿no? Pero bueno, cosa que no me extrañaría. Entonces, el segundo tema de la agenda relevante es subcontratación, tanto no subcontratación ordinaria como subcontratación especializada y los reportes que hay enterar. Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera era una que se había apuntado para que se le generaran reportes mensuales de actividad antilavados bajo la interpretación de ciertos artículos que obligaban, bajo otra interpretación, o sea, los artículos estos obligan a actividades profesionales como abogados o contadores que tenemos control de activos de los clientes a reportar antilavado. Bueno, un día se les ocurrió meter ahí a los de subcontratación cuando era el outsourcing famoso, ¿no? Pues ahora, cuando metieron la reforma de subcontratación y dijeron, ah, pues todos, ¿no? Y en repente, cuando ya vieron que eran como 70 mil, 80 mil empresas a reportar mensuales, dijeron, no, 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 pédense tantito. Nada mal es que tengan control de activos de los clientes, ¿no? Entonces, pues obviamente se echaron para atrás por la cantidad de trabajo que se les venía encima y además, porque era absurdo normativamente, todo fue a partir de un cambio de un cuestionario, o sea, ni siquiera cambió el reglamento, olvídese, cambió leyes. O sea, fue un invento ahí que se sacaron de la manga y así como se lo sacaron de la manga, lo volvieron a meter en la manga porque dijeron, no, 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 nuevamente una broncota y entonces, bueno, pues el tema WIF, nada más aquellos o proveedores que tengan control de los activos de los clientes y por control es control de decisión, no que lo toquen o que lo vean, o sea, control de resguardo, control de decisión sobre el bien, sobre los activos, entonces tendrán que reportar WIF, pero si usted va y hace una construcción o entrega, este, no sé, dispersa, scrap, ¿no? ¿Cómo se llama? Las recicladoras, etcétera, no hay necesidad de WIF, ¿no? De reporte WIF, pero los de Ixoe y Cisub sí son importantes, Infonavit, IMS, perdón, y por supuesto, los reportes mensuales a sus clientes, que aquí yo tengo mi gran conflicto con una entidad de proveedores, de asesores que inventó una plataforma de lo más absurdo que existe en el universo que tiene que requerir 53 documentos mensuales que tiene que emitirle el proveedor, ojalá que usted como proveedor no tenga clientes que haya contratado a sus asesores, porque es absurdo lo que hicieron. La ley le obliga a entregar ocho documentos, básicamente, u ocho, vamos a decirle, conceptos documentales, pueden ser más dependiendo del número de empleados que tenga. los CFDIs timbrados de las nóminas de los empleados que estuvieron en el lugar de trabajo del cliente, el pago efectivo de esa nómina, o sea, el PDF del pago electrónico, o los recibos firmados por los trabajadores, la declaración de retención de impuesto sobre la renta y el pago efectivo de ese impuesto sobre la renta, la declaración del IVA de lo que le cobró al cliente y el pago de ese IVA, y la declaración de seguridad social, que se supone, o sea, así lo dice la ley, la declaración que hayas hecho de IMSS y la declaración que hayas hecho de Infurabit suena a dos declaraciones, la verdad es que cuando hace la declaración en SUA, se hacen las dos cuando corresponde al bimestre o se hace la una cuando es la del IMSS, con el SIPARE demuestro que mi RFC y mi número de registro patronal y mi empresa hizo la declaración y con el PDF de pago comprobó que lo pagué, punto, no, 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 nada más, ocho perfiles documentales, no 53, vamos a trabajar en ese tema porque esa empresa de asesores realmente a mi gusto está abusando de la confianza de los proveedores, pero bueno, tema de subcontratación fundamental en la materia laboral, otro tema de este materia laboral relevante va a ser el asunto, dame un segundito Arturo para el corte, va a ser el asunto de reparto de utilidades, sobre todo vinculado al asunto de subcontratación, aquellas empresas que hayan absorbido a los trabajadores que subcontrataban tendrán una alteración en la mecánica de utilidades y aquellas empresas que no tienen nada que ver con su contratación tendrán una alteración con respecto al tema de utilidades, ¿por qué? Bueno, porque sucede que ya tiene un tope de tres meses valor salario y con ciertos cálculos de promedios y demás que por un lado el Consejo de Unión Empresarial salió triunfante en abril del año pasado diciendo logramos esta limitante y el gobierno salió triunfante logramos este hito de incremento en utilidades. Las utilidades no incrementaron, es el 10%. Y ese porcentaje no es por ley, es por determinación de la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades o de participación de las utilidades de los trabajadores. Ese puede cambiar, pero más allá de que cambie o no cambie, el meollo del asunto es que hay una alteración en cómo se va a calcular lo que le toque al trabajador. Entonces, hay que estar atentos a ello. Y finalmente, el otro gran tema es la reforma judicial laboral. La Constitucional de 2017 en donde ya para Chihuahua en este año entran en vigor los juzgados laborales pero no hay lana para eso. Entonces, tenemos un reto enorme. Seguramente van a ir haciendo parcialmente ciertos cambios, pero no hay recursos suficientes porque van a persistir las juntas de conciliación a cargo del Poder Ejecutivo y aparte van a empezar a nacer los juzgados laborales a cargo del Poder Judicial. Entonces, es un incremento de costos relevante que no es de suma cero y entonces, pues básicamente hay una cuestión ahí presupuestaria preocupante para que sea aplicable. Ojalá que pronto podamos escuchar de la evolución al respecto del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y pueda absorber esos tribunales. Ahora sí voy a corte comercial en radio, sigo aquí en redes sociales, no se vayan, sigan, solo negocios. Y bueno, el tema, estoy con, y me di un, no, sí, perdón, este, estoy con el asunto laboral, entonces, entonces, vienen cambios importantes. Al caso concreto, bueno, ahorita vamos a ver el videoblog, solo negocios, más tarde y lo emitiremos, pero, no es que no lo tengo abierto la mano, Anade tiene, revísalo, anade.org.mx, tiene un evento sobre precisamente temas laborales 2022, este próximo 20 de, 20 de enero, si no me equivoco, es un jueves, entonces, ahí lo corroboramos por medio de videoblog, solo negocios, más tarde, pero, el punto en concreto es que, es un evento que vale muchísimo la pena que le dé un vistazo como empresario, para darse cuenta de las implicaciones laborales, porque además, armamos presupuestos bajo ciertos criterios, pero muchos de estos cambios van a alterar esos criterios, entonces, hay que estar atentos al respecto. Hay otro tema ahí, fiscal, que ahorita voy a comentar con el resumen fiscal, pero, este, de alteración a la nómina de los trabajadores, con toda esta alza del salario mínimo, por el impuesto sobre la renta, y Memo Soria lo comentó el lunes, entonces, yo creo que ahí vale la pena que replique el programa de lunes aquí en Solo Negocio Radio, ahí lo tenemos en las diferentes redes, este, porque, precisamente habla del impacto, muchos trabajadores están reclamando de que sus salarios se están viendo beneficiados en la dimensión que consideraban del 22% al salario mínimo, y, pues sucede que es el impuesto sobre la renta. Ya regresamos al aire en Solo Negocio Radio, en la estación, y estaba comentando a los, este, a la audiencia en redes, que hay un impacto fiscal interesante en la temática salarial. Entonces, pues bueno, vámonos al resumen fiscal, ¿qué quiere, qué tiene este resumen fiscal? La reforma fiscal la hemos venido tarareando más o menos entre Memo y yo en los últimos tres o cuatro meses, y tenemos múltiples temas, ¿no? Por ejemplo, la verdad está amplísima, a nadie estamos preparando un evento de reforma fiscal, yo espero para finales del mes, ya le avisaré con tiempo, y MEF ya tiene una prevista, nos dieron una práctica de reforma fiscal esta semana en el Comité de Estudios Fiscales, y tiene prevista otro evento con el Grupo Guanajuato también para la próxima semana, si no me, no para el 25 de enero, de nuevo al videoblog, Solo Negocio, le informo las agendas semanales, este, y en su caso, pues, digo, Coparmex, Canacintra, Canaco, Index, seguramente todos expondrán sus temas de reformas fiscales, hay impactos por todos lados, o sea, no se cambian los impuestos, pero créanme, hizo una sacudida a la ley, importantísima, con repercusiones de costos a las empresas en múltiples sentidos, ¿no? El tema de carta de deporte es uno gravoso en comprender la mecánica de operación, no solo del emisor, sino del que va a traer la carta de deporte y el que la va a entregar y de quién te puede revisar y quién te puede sancionar y, bueno, una cantidad de, digo, recuerde usted estas máximas ideológicas que dice la regulación es la madre de la innovación. Entonces, el gobierno, al contrario, cree que contra más regula, más acota la posibilidad de que le metan gol, la carta de deporte nace con el propósito específico de atacar a la informalidad porque en el servicio de administración tributaria y en particular Raquel Buenroso, la jefe del SAT, dice expresamente esos productos que se venden en los mercados sobre ruedas o en los mercados informales vienen en algún transporte, o sea, no llegan de la nada, ¿cierto? Y ese transporte, pues, si va con destino o con productos irregulares, los vamos a descubrir porque no van a traer carta de deporte. En principio suena, ¿no? El problema es que hay una abanico sumamente amplio de aplicación de la carta de deporte para empezar sobre carreteras federales. Por ejemplo, se comentaba un ejemplo que a mi gusto nos ha clarificado. ¿Qué si yo me cambio de ciudad y yo traigo mi camioneta con mis muebles? Lo que quede para mi camioneta y me muevo por la carretera federal. Me pueden requerir carta de deporte bajo ese criterio porque soy un transporte de carga con muebles notoriamente, ya sabe cómo viajamos los mexicanos a veces y, pues, obviamente no tengo ninguna carta de deporte, pues, son mis muebles que estoy moviendo de una casa a otra, ¿no? Y, sin embargo, podría presumirse, ah, pues, es que quizás sean muebles para venderlos de manera informal, ¿no? Yo no creo que esa era la forma adecuada. Digo, la forma adecuada para atacar la informalidad es la más sencilla del universo. IVA homologado en todo. IVA en absolutamente todo, bienes, productos, servicios, importaciones, lo que quiera, todo. en ese momento y además tardar en un año empieza a bajar la informalidad de manera radical, grueso, porque quien no lo haga, quien no lo grabe el IVA y lo pase al consumidor, pues, tiene que pagarlo y es un sobrecosto y por más que la informalidad dé, pues, eventualmente los sobrecostos truenan mercados, ¿no? Pero bueno, eso les da pánico a los políticos entrarle al tema, ¿no? Aunque matemáticamente tenga lógica, pues, le quieren buscar como uno más uno es igual a tres. En fin, carta de deporte, uno de los grandes temas de la reforma fiscal, ya es obligatoria, no se vaya con la finta de que está prorrogada, están prorrogadas las multas fiscales por la emisión equivocada o los errores que pueda traer la carta de deporte, pero las multas en tránsito ya están aplicando, tiene que traer todo producto que se mueva, todo bien que se mueva en el país en carreteras reales, tiene que traer carta de deporte, punto. Y, pues, quienes se manejen mudanzas desde su casa, no tengo ni idea qué puedan hacer, ¿no? Hay cambios también en materia de los famosos regímenes, sobre todo los de pymes, que se va al tema del régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales, con cien mil millones de dudas todavía, con un régimen de incorporación fiscal que desapareció, ya no podemos dar de alta como RIF a nadie, pero tiene implicaciones de que te puedes quedar en RIF quienes ya estaban en RIF. Entonces, hay un aviso que se tiene que dar a más tarde del 31 de enero si te quieres quedar en RIF o también si te quieres cambiar y si no, el gobierno solito va a tomar la decisión que va a pasar contigo que te va a poner en el RIF, en el reciclo. Pero el asunto de este nuevo régimen si bien es que bajan los impuestos, no es cierto que no ahorita es contador porque lo más suave es que estés obligado a pagar IVA o IEPS y entonces para cualquiera de los dos tienes que tener un contador que te lo calcule y sobre todo que te asesore en materia de los gastos facturados efectivamente de tu cuenta para efectos de que puedas acreditar el IVA o el IEPS en su caso porque si bajo la confianza de que ya no necesito contador ni necesito preocuparme por las facturas que recibo más que las que emito olvides, se van a pagar un chorro de impuestos muchísimo más de lo que pagaban entonces sí, sí necesitan un contador para los efectos y luego hay ciertas cosas que se han ido modificando por el tema de las deducciones anuales para personas físicas en sus declaraciones anuales la parte que a mí me preocupa es la del régimen de confianza para personas morales para las sociedades civiles enfáticamente para los despachos como de abogados y contadores porque sucede que la mecánica bajo la que operan básicamente era con la idea de no pagar impuesto la renta o el mínimo porque quienes pagan realmente son los socios con el asimilar el salario que reciben el problema es que si ya no hay deducible va a ser doble impuesto como principio esa es la lectura que se tiene y hay que evaluar y profundizar el tema y ver la resolución en meselania que vaya a resolver esto porque la que acaba de salir no resolvió nada tiene temas sobre precios de transferencia uno preocupante es un tema quizá muy amplio si usted gusta para los efectos de las empresas ordinarias en el país esto le pega realmente a las maquilas había bueno ¿por qué precios de transferencia? básicamente en la esencia porque como usted sabe las empresas a veces son empresas hermanas son sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a un mismo empresario y entonces ejercen funciones luego entre sí a precios por debajo de mercado comparado a lo que harían si estuvieran en el mercado la maquiladora funciona de esa forma si tienes una matriz o en otro país y tienes una subsidiaria aquí en Juárez por ejemplo una maquiladora y esta maquiladora te produce tus productos al costo laboral y estructural de la economía mexicana te los vende a ese costo y tú lo vendes en tu país donde estás de origen al precio de mercado y entonces obtienes una mayor ganancia bueno eso es completamente válido lo que el SAT dice desde hace décadas es no tengo problema pero a mí págame los impuestos como si eso lo hubieras vendido tu maquila a un precio de mercado y entonces se crean los precios de transferencia es una mecánica para hacer esas estimaciones de precios de mercado bueno cuando pasa el tiempo para el año 2001 entra en vigor el artículo 303 Telecán y trae consigo una consigna de que no se permiten no me acuerdo el concepto pero una especie de exención de impuestos y entonces provocaba una doble tributación entre las empresas bueno por lo tanto se aboca hacer una serie de modificaciones el gobierno a la ley de impuestos de la renta para crear un mecanismo de precios de transferencia especial para maquiladoras y le llaman el acuerdo anticipado de precios de transferencia que con el tiempo se evoluciona y se mejora y entonces lo que hacía la maquiladora era llegar con estas mecánicas a absorber las proformas de cálculos que se tenían para empresas de tipo mano de obra intensiva o capital intensivo y en su caso con ello tener calculado hasta cinco años de impuestos de proporciones a aplicar a los flujos monetarios y con ello pagar los impuestos en los siguientes cinco años entonces llegaban con la propuesta si nosotros nos escribimos al APA A o al APA B o lo que sea y así vamos a pagar y el SAT lo revisaba y decía ok palomazo te lo acepto en los siguientes cinco años vas a pagar esas proporciones y pagaban esas proporciones y ya si se sujetaba una auditoría o algo pues era otro tema bueno el punto en concreto es que desapareció el APA bajo las palabras de Raquel Buenros de Nueva Cuenta el jefe del SAT decía pues es que casi no lo usan hay seis mil maquilas y nada más hay cuatrocientas y cada vez menos usándolo a mi criterio la maquila no supo defender el argumento y simplemente no me tiró en las manos creo que va a traer consecuencias ya ya pasa ahorita en vigor que van a estar operando y yo me imagino que le apuestan a negociaciones ulteriores más adelante bajo decreto IMEX para mejorar el escenario pero por ley pues nos desaparecen y a mi gusto eso fue algo que va a traer repercusiones de costos a la operación maquiladora en México cuando ya traes costos por contraria electrónica facturación electrónica ahora son medio ¿cómo se llama? extensión de brazo fiscalizador del SAT ante sus proveedores y luego pues al rato ya con su contratación también es increíble la cantidad de costos administrativos que les están elevando y pues ahora con esto el cuarta deporte también entonces de repente estamos convirtiendo a una operación que es más benigna para esas operaciones internacionales operar en México y generar empleo en México y generar derrama económica y potencial derrama de conocimientos y tecnología a encarecerla encarecerla pero administrativamente en costos rentistas y hacerla eventualmente inviable a nuestro país terrible pero cierto y bueno pues este también el SAT empezó a tener ahí como que yo siento que una limitante de capacidad de conocimientos para manejar la unidad de precios de transferencia y entonces pues como que ya no quisieron entrar a hacer esas revisiones no sé a mí me parece terrible pero pues eso eso ocurre ¿no? hay otros cambios en materia laboral en materia fiscal en materia de IVA bueno hay muchos más en materia de impuestos a la renta en materia de IVA este traemos el tema de algunas exenciones para tasa cero de lo que es alimento de animales y toallas femeninas para procesos menstruales y aquí el tema pues bueno se considera como triunfos en función de darle un respaldo a quien hace esos consumos de manera recurrente el problema es que de nuevo el IVA sería el salvador que atacaría la informalidad el IVA sería un elevador de la recaudación en donde podríamos incluso contemplar bajar el impuesto de la renta el IVA sería un elemento con el cual podríamos provocar que dejaran de tener tantos y tantos y tantos cambios en materia de impuestos sobre la renta o sea un IVA homologado únicamente va a funcionar si está 100% homologado oye que los alimentos que las medicinas nada la única manera que opere un IVA virtuoso es si está homologado y lo podemos bajar de 16 a 10% y eso dispararía la recaudación fiscal de manera enorme y ya le pegas a la informalidad y bajas los impuestos sobre la renta y sobre todo la cantidad de reportes y absurdos que requiere el servicio de administración tributaria de manera recurrente y que solo cuestan y cuestan y cuestan y cuestan y pues el único que costea eso es el empresario entonces pues al final del día bueno y olvídense no lo costea el empresario como un pobrecito al final del día el pobrecito es el consumidor porque ahí va el pasón de costos a precios y la inflación por ende entonces pues aquí la reforma fiscal con muchas trabas que solo estructuran más costos y potenciales más sanciones ¿no? Redefinición de sanciones en código fiscal de la federación por todos lados reactivan el tema del dictamen obligatorio para empresas que venden más de 100 millones de pesos si no me equivoco es el umbral redefinen el tema de cancelación de sellos que eso ha traído muchos dolores de cabeza para muchas empresas en el año 2021 pues ahora vienen más dolores de cabezas y yo creo que la parte más delicada es el código fiscal de la federación y precisamente ese es el tipo de temas y trabas y mecanismos de mayores dientes para el SAT para fiscalizar que se emplean por no tener un IVA homologado por políticamente no tener el más mínimo ánimo de resolver el problema voy a corte comercial no se vaya siga aquí en solo negocios y bueno seguimos aquí en solo negocios en el espacio de redes sociales y como le digo vamos a profundizar en todo esto pues en los eventos que vamos a estar teniendo pero pues hay hay tópicos no hay tópicos sobre tratados hay una redefinición de de cuando una persona no hace una aquí es un tema interesante para mexicanos si usted para mexicanos más que para fronterizos yo diría si usted vive en Juárez y obtiene residencia americana y se muda hay que dar un aviso al SAT para cambiar la cuenta fiscal de lo contrario seguirá considerándolo nacional y no podría aplicar tratados por ejemplo y ese es un tema delicado más que la aplicación de tratados por el efecto de que usted pueda tener activos que generen beneficios y por lo tanto suceso la renta y entonces si yo tengo una empresa la empresa va a seguir siendo residente mexicana sobre todo si tiene un establecimiento permanente pero el asunto es que si yo no doy este tipo de avisos y este tipo de mecánicas me puedo restringir beneficios fiscales entonces hay que estar muy atento a esos tópicos corrección en materia de ganancias cambiarias relación de acreditamiento esto ya lo hemos explicado en algunos otros programas créditos respaldados que no se han recuperado pagos provisionales nuda propiedad razón de negocios en reestructuras corporativas que es un tema también a mi gusto muy delicado porque pues oye tú puedes decidir hacer como tú quieras pero van a empezar a meter el tema de razón de negocios va a ser un asunto complicadísimo temas de deducciones y capitalización delgada entre otros cambios legales bueno ya estamos regresando al aire y vamos al último segmento este con el que estaríamos verificando ¿no? el 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 programa y lo que quedamos era platicar de indicadores de Estados Unidos con su impacto aquí uno de estos es el el indicador de de la administración de información energética de los Estados Unidos con los inventarios de crudo petróleo al al sábado pasado que se reportaron este miércoles siete de este miércoles doce perdón de de enero esto es bueno si se reportaron el 12 de enero pero son al 8 de enero o sea al sábado pasado bueno como cierran el el inventario crudo petróleo cierra con una baja de 4.6 millones siguen bajando los inventarios es terrible 413 millones de barriles que es más o menos 8% por debajo del promedio móvil de 5 años se está constantemente bajando sin una actividad de refinerías plena que está en 88.4% tiene que ver COVID tiene que ver este disponibilidad de mano de obra tiene que ver múltiples factores que alteran o que se especula incluso y alteran las posiciones de producción de las refinerías estadounidenses porque es malo que bajen los inventarios porque escasea el producto y sube el precio entonces si tenemos no solo inventarios por debajo del promedio móvil de 5 años sino además constantemente estamos viendo los que caen es que no estamos produciendo lo suficiente al menos en Estados Unidos y eso traerá como consecuencia elevaciones al costo del hidrocarburo que provoca las elevaciones del costo del hidrocarburo en principio gasolina y en segundo lugar otros costos como los de logística porque sigue subiendo los combustibles bueno precios de gasolina a nivel nacional en Estados Unidos se crecen en 3 se crecen en .014 milésimas de dólar a 3 dólares con 29 centavos por galón el diésel crece .044 milésimas de dólar por galón hacia 3 dólares con 66 centavos por galón entonces continuos aumentitos que tardo todo en plano por ejemplo nosotros aquí de manera inmediata lo absorberíamos si esto repercute en precios del paso son precios promedio en la nación americana al 10 de al 10 de enero si eso repercutió en el paso obviamente esta semana tuvimos aumento gracias a abrogación de gasolinas y así consecuentemente tendríamos presiones alcistas en los precios de combustibles como un principio que no nos va a ayudar mucho para la inflación ¿no? bueno ese es un tema estamos a días de la resolución OPEP que traerá consigo también qué va a pasar con ellos Estados Unidos es un gran productor de petróleo pero OPEP es el principal por los países que pertenecen a este organismo y en base a ello pues obviamente trae consigo el tema de que si suben su producción o no y ese aumento de producción ayude a minorar las presiones en precios no está estallando el precio del hidrocarburo pero sí están presionándose con esta escasez estadounidense en fin segundo reporte importante en Estados Unidos el Departamento del Trabajo reporta el día de ayer 13 de enero lo que son las solicitudes por desempleo iniciales bueno no las iniciales las semanales las iniciales al 8 de enero al viernes pasado fueron 230 mil con un alza de 23 mil respecto a la semana previa y el promedio móvil de 4 semanas ya está en 210 mil 750 un alza de 6 mil 250 respecto a este la semana previa pero estamos en datos estables prepandémicos ya ni siquiera se pone el párrafo del comparativo menor histórico ni nada ¿por qué? porque ya recuperamos a prepandemia y esto es muy bueno todavía falta el resto del empleo estadounidense o sea recordemos como en México tenemos ¿cuánto? 65 millones de empleados en el país de 60 millones total población económicamente activa de los cuales 5 millones son empresas o agentes individuales y más o menos 55 son empleados de los 55 empleados 20 millones están en el IMSS ¿no? entonces los 35 millones están en en informalidad en el caso estadounidense habría 3 niveles de empleo a mi clasificación los empleos más formales son los que tienen acceso a derechos por seguro por desempleo en segundo nivel los formales que reciben un salario le retienen impuestos tienen seguridad social no como en México pero pues al menos tienen ahí algunas mecánicas de de soporte pero no tienen esos otros derechos como seguros por desempleo y en tercer nivel la informalidad que pudiera existir en Estados Unidos bueno en esta lógica el empleo más formal ya estaría recuperado prepandémico pasa en México pero estos para acceder a este derecho si tienen que tener un cierto número de horas trabajadas suficientes en el caso de México el registro de IMSS puedo registrar a una persona en IMSS desde un solo una sola hora trabajada a la semana y entonces ahí es donde entra el tema de su empleo como ha crecido mucho en México y en materia de seguridad social se tiene notorio hay un reto todavía más más amplio para México Estados Unidos ya avanzó digamos en su empleo más formal en su empleo de segundo nivel formal digamos en Estados Unidos va avanzando pero no al ritmo suficiente todavía no logra generar el ritmo suficiente de empleo y el informal en Estados Unidos pues ese ni conozco mucho sus datos ni nada porque al final del día está más vinculado a las actividades ilegales aunque digo habrá que diferenciar ilegales no sé de narcotráfico cosas de ese tipo contra ilegales como un inmigrante ilegal que pues trabaja con dignidad para mejorar su calidad de vida y de su familia aunque su actividad es ilegal en la operación normativa estadounidense pero bueno el punto en concreto es que la parte formal prime vamos a decir en Estados Unidos ya está en pre-pandemia en datos pre-pandémicos y la de segundo nivel está avanzando hacia allá lento al gusto de las expectativas económicas pero va hacia allá y finalmente el promedio móvil de cuatro semanas aglomerado de todas las solicitudes vigentes es de un millón setecientos catorce mil quinientos o sea estamos a siete mil datos datos personas que se salgan de usar seguro por desempleo de regresar a a pre-pandémicos plenos este pues aquí en el en el reporte del departamento del trabajo y el último reporte del que quiero hablar es el sumario de índice de precios de importaciones y exportaciones en los Estados Unidos recordemos que medimos el índice en México Nacional de precios al consumidor la inflación el índice de precios al productor que ojo es el que deberían usar las empresas no lo usan yo sé que todo mundo usa el INEPC como referente a mi gusto está pésimo eso pero pues bueno cada quien sabe cómo maneja pésimamente su empresa que y en Estados Unidos y en México también tenemos el índice de precios de importaciones bueno en Estados Unidos hace lo mismo y es el reporte de importaciones de Estados Unidos y este es bien importante porque recordemos que estamos en una economía globalizada y en una economía globalizada tienes cadenas productivas y la inflación que hoy te repercute ha sido repercutida por meses previos o periodos previos por alzas en precios tanto en productor como en importaciones si las importaciones aumentan su precio o bajan su precio eventualmente tendrá repercusión en la inflación ordinaria en Estados Unidos y de productor que impacta las importaciones mexicanas que a su vez tendrá repercusión en la inflación de lo que enfrentamos y como ya hemos dicho la inflación ahorita va a ser alta enero va a ser alta febrero va a ser alta pero ya para junio julio podríamos empezar a ver que baje la inflación acuérdese no los precios o sea que baje la inflación quiere decir que sigue subiendo los precios pero a un ritmo mucho más lento que es lo deseable bueno las importaciones los precios de las importaciones en Estados Unidos bajaron .2% en diciembre después de subir .7 en noviembre los factores fundamentales es menores precios en productos de combustibles que compensaron los precios de productos no combustibles las exportaciones bajaron sus precios en 1.8% en diciembre después de .8% al alza en noviembre entonces el factor externo de mediano plazo como puede ser importaciones precios de importaciones porque llegan las importaciones se producen y luego van por ejemplo a México el factor de mediano plazo un pasito para abajo no quiere una paloma no hace verano pero un pasito para abajo y el factor de exportación es un paso fuerte para abajo que seguramente tendría repercusión a que en diciembre las importaciones mexicanas no fueron tan caras aunque tuvimos déficit comercial ya vimos balanza comercial hace unos días entonces en esa tesitura pues obviamente encontraríamos como que un símbolo o un par de simbolitos dentro de toda la madeja de mil indicadores que tenemos que estar revisando positivos halagüeños hacia que a futuro empecemos a ver sesión en la presión del índice nacional de precios al consumidor perdón bueno también al productor pero al consumidor eventualmente de cualquier forma en materia de todos los productos fue de 1% la no es cierto de .2 negativo este un año atrás fue de 1% al alza y luego en productos como los estos hidrocarburos 6.5 a la baja productos no hidrocarburos .5 al alza y en materia de exportaciones bajan 1.8 los productos agrícolas .8 al alza y los que no son agrícolas pues 2.0 negativo que es el factor que precisamente ayudaría hacia adelante a disminuir el impacto en fin ese es el reporte esa es la información lo invito a a ver el videoblog sobre el negocio más tarde y pasen un excelente fin de semana muchas gracias Arturo en cabina y nos vemos más adelante hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de viernes de 4 a 5 a través de Radicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocio página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com de negocios mx y recuerde no es nada no es nada no es nada